No hay día, no hay día de verdad, lleva 10 meses mi hija en vida, aquí conmigo, fuera de mí, que no me acuerde del entrenamiento, o sea, que no me acuerde y que no agradezca, que no agradezca a mi yo pasada de haber decidido entrar. Mi parto fue espectacular, yo siempre había querido tener un parto lo más natural posible y desde siempre, desde muy chiquitita, yo había dicho que paríamos por comodidad de los médicos. El parto fue, ¿cómo decirte?, súper rápido, súper bonito, me hubiese gustado que hubiera sido en bañera y no pudo ser porque fue demasiado rápido. Me daba la sensación que cuando me venía la contracción ahí me entraban ganas de empujar y yo digo, pues Judito fluye y nada, según salió la cabeza salió el cuerpo entero, ya me la cogí, me la puse encima, tenía el cordoncito un poquito corto, entonces ella quería subir más para arriba, pero yo no la podía tener por encima del pecho porque tenía el cordón corto y me estaba tirando. Y ya te digo, qué maravilloso. Aunque me lo hubiese imaginado en bañera, en ese momento estaba fluyendo tanto que me dio igual, que la manera en la que nació fue maravillosa, porque a lo mejor la bañera no hubiera podido verla salir. Fue todo muy bonito, es que no puedo decir nada. Enseguida la pique se enganchó al pecho y yo estuve con una adrenalina y la citatina por las nubes una semana, ella estaba allí en el hospital, que venía la gente, pero te puedes levantar. Yo sí, yo estoy perfectamente. Yo fui al baño desde el primer momento, yo me levantaba, no tuve molestias, no tuve dolores. Pues lo que más me ha ayudado del método LASMI para mi parto es el método LASMI entero. A ver, a mí me ayudó mucho y lo considero que a mí y a todo el mundo el poder estar en un buen estado físico y la conciencia corporal que nos da Aisa en la formación es otro mundo. Porque es súper útil, es súper fácil y cosas tan sencillas puedan hacerte tener tu cuerpo tan preparado para algo tan bonito y como dices, al final es el ejercicio más grande que vas a hacer en tu vida. Entonces tienes que estar preparada. Sobre todo, súper importante es todos esos conocimientos que nos pone al alcance, tanto a nivel de cómo hablar con los médicos, de cuáles son tus derechos, de que no te separen del bebé, de lo del tema del cordón, de todo, más la parte de física y la parte de las meditaciones. Yo trabajo mucho también a nivel energías, entonces a mí esa parte pues me llamaba mucho también. Entonces no puedo quedarme con algo específico porque es que todo eso yo lo hubiera desconocido, o sea, no tenía manera humana de que me llegase la información por otro lado. Pues me decidí a prepararme con el método LASMI porque una amiga me pasó la semana de Aisa y la hice, la mejor inversión de mi vida porque al final eso ha hecho que mi bebé viniera como ha venido y por lo tanto sea como es. Mi niña duerme bien desde el principio, mi niña se engancha, o sea, ese parto tan natural, tan bonito, con tanto amor, ha hecho que mi niña sea quien es. No tiene nada que ver un bebé de un parto traumático de un montón de horas, de una cesárea, de una separación, de un montón de cosas, a un bebé que realmente nace pues como tienen que nacer. Al final es que es naturaleza, es que deberíamos de salir así todos. Pues sí que es verdad que le tuve que obligar a mi pareja a, bueno, pues el tema del acompañamiento del método LASMI, pues más que a lo mejor el verlas conmigo, yo se lo contaba. Poco a poco viéndome a mí, que me estaba con la formación, que estaba concienciada, que me veía a mí bien, me veía a hacer bien las cosas, pues la verdad es que fue un compañero de parto maravilloso. O sea, se mantuvo como se tuvo que mantener en todo momento, estaba conmigo, me abrazaba, me acariciaba, pero no hubo conversaciones, no hubo, o sea, dejó que fluyese el parto como tenía que ir. Ese protagonismo también a él de, oye, tú tienes que ir sabiendo todo esto que yo quiero por si yo no puedo en ese momento reaccionar, que seas tú el que hable con los médicos y el que tengas claro cómo va a ser esto, porque esto es de los dos. El acompañamiento de la matrona, Yolanda, es que es maravillosa, es que me encanta, es que me encantan las dos, yo cada vez que estoy era como, jo, qué guay, vale, pues esto sí. Al final, hablar desde la experiencia también funciona, también vale, o sea, es que es lo que hay, cuántos médicos hay o matronas hay que siguen haciendo verdaderas barbaridades y hay gente que no es matrona, no tiene la formación de matrona y sabe mucho mejor cómo actuar y qué hacer que una que tiene titulación. Pero es que eran tan maravillosas las dos, ese saber qué es lo que tengo que hacer y que me lo esté, pues, diciendo una parte médica que es como, es que se dedica a ello y está acompañando a mujeres en esos momentos, pues el acompañamiento de Isa ya es superior. Además es que está tan entregada, lo hace tanto como, o sea, para ayudar, para decir, o sea, desde su propia experiencia que para ella fue como fue, el que quiera conseguir que más mujeres puedan tener un buen parto ya que ella en su momento no pudo hacerlo, es maravilloso. A Isa lo hace con, es que lo vive, entonces cuando te transmiten algo así no se puede decir nada malo. En la época en la que vivimos, una ventaja total y absoluta conectarte así un ratito por Zoom y poder mandarle las preguntas antes y, pues, es que son todo ventajas. Y haciéndolo a tu ritmo, si no podías estar en la llamada, que es maravilloso estar, pues sabes que tienes todo el estrés ahí y que tienes todo el material ahí, vas a tu ritmo, haciéndolo sin estresarte. Bueno, como he dicho antes, para mí fue una inversión, es que para todo lo que se da, para mí, es que es inversión, es que no puedo decir que es un gasto, es que es una inversión. Entonces, ¿cuánto vale que te prepares físicamente, mentalmente y energéticamente para que hagas lo más bonito que vas a hacer en tu vida? También es verdad que depende de cómo la persona lo aproveche. Si lo compras y no lo haces, es claro, pero si lo compras y lo aprovechas, es una inversión. Y yo tengo claro que el día que me vuelva a quedar embarazada, volvería a hacerlo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece algo que es que, es que deberíamos, es que lo deberían de dar en la escuela. De ser algo obligatorio a cada persona que quiera ser mamá, incluso no durante el embarazo, sino antes. El saber cómo prepararte previo al embarazo y luego prepararte durante el embarazo para el parto. A las personas que se lo están pensando, de verdad deciros que merece la pena todo y más. No le veo ningún motivo para no hacerlo, que si te vibra y que si te llama todo lo que transmite Aisa, imaginaos lo que es una formación completa. O sea, hacedla porque es que os cambia la vida. Que no todos los partos van a ser como el mío, cada persona tiene su proceso, pero sí que es verdad que una persona preparada, el parto va a ser mucho mejor que si no está preparada. El conocimiento nos da poder, de verdad. No podéis ir a dar a luz sin tener este conocimiento. Es que vuestro cuerpo es el de vuestro bebé. Es lo más grande que vais a hacer en vuestra vida. El método de las mí me ha ayudado, en otros aspectos de mi vida, a ser más consciente, a priorizarme, a cuidarme. Lo que yo aprendí, lo que yo viví durante el método de las mí, no se me ha olvidado. Es decir, si he conseguido esto, lo puedo conseguir todo. O sea, si he sido capaz de dar a luz de esta manera a mi bebé, te abre a un mundo de decir, es que soy la leche. Es que soy súper poderosa. Es que ahora ya puedo con todo. Es una visión totalmente diferente a la que nos han hecho ver toda la vida de lo que es el parto, de lo que es la mujer después de dar a luz, de lo que es la mujer embarazada, de lo que es tener un bebé. Estoy en la época más feliz de mi vida. Y ojalá muchas más mujeres se decidan a hacer esto y muchas más mujeres tengan los partos que realmente quieren, sueñan y se merecen. Y que los hospitales y los médicos cada vez más vayan teniendo esta conciencia de que el parto es algo natural, que no es una enfermedad, que no es una operación. O sea, que es que entras allí y no estás enfermo. De hecho, estás con plenitud de salud, porque si no estuviese totalmente sana, ese acontecimiento no se daría. Entonces, es como la persona más sana que hay, la estamos tratando como una enferma que no puede hacer nada, que tiene que estar quieta, que no se puede mover, que no.